¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Le mando muchos besos y muchos abrazos. Los extraño un montón. Vamos a iniciar nuestras actividades de ITUS. Juego de apertura Bueno, el juego se llama Llévame a tu campo, el cual consiste en tener una pita en el piso, le vamos a colocar en el piso y de este lado va a haber una fila. En este caso, si somos dos, bueno, uno de este lado y el otro del otro lado. Cuando se diga ya, cogen la pita y empiezan a jalar, a jalar. El primero que pase al otro equipo de aquel lado hacia su campo, entonces ese va a ser el ganador. Recuerda, la pita y vas a jalar hacia tu campo. Si todas las personas o el que está de aquel lado pasa para acá, automáticamente serás el ganador. Así que empieza a realizar el juego con tu mamá o con tu papá. Formación Bueno, vamos a ir a buscar todos nuestros cuadernos. Todos los cuadernos que tú tengas los vas a ir a buscar. Cuando lo tengas, vas a hacer la formación y es la letra inicial de tu nombre. En mi caso, como yo me llamo Andrea, entonces voy a hacer la letra A. Pero tú, como tú te llamas Santiago, entonces vas a empezar y vas a hacer la letra S con tus libros. Si tú te llamas Elena, entonces tú haces la E. Si te llamas Ana, haces la A. Y así sucesivamente. Entonces, cuando ya hayas realizado tu formación, ahora sí posición para iniciar. Un voto. Como legionario citus, prometo usar diariamente la armadura cristiana, la espada que es la palabra de Dios, el cinturón de la verdad, la flecha de la oración, las sandalias del árbol de la noticia de Dios, el escudo de la fe, el campo de la salvación y la codaza de la justicia. Tema. Somos legionarios y vamos a amar. Y a las personas vamos a ayudar. Con la espada voy a derrotar y con el cinturón decir la verdad. Hebre. Flecha. Señor, te damos gracias por este día. Te damos gracias por levantarnos una vez más. Te damos gracias por el paz de cada día. Por todo lo que tú nos das. Te damos gracias porque tenemos una familia. Porque tenemos muchas cosas que nosotros necesitamos. Te damos gracias porque tú siempre estás con nosotros. Te pedimos que nos cuides en esta cuadra de la señal. En el nombre de tu amado Jesús. Actividad de recursos. Bueno, para nuestras actividades vamos a tener el reto número dos, sesión personal. En el cual vamos a realizar un proyecto de habilidad. Y como proyecto de habilidad vamos a tener construir nuestra armadura. ¿Y sabes cuál es? La espada. Vamos a construir una espectacular espada. Que la puedes hacer desde tu casita. Bueno, yo la hice. Bueno, todavía la estoy realizando. Pero yo la hice con cartón. Con cosas reciclables. Tú también la puedes hacer con periódico. Mojas el periódico. Y luego la empiezas a armar con colbón. Pero en el caso de que no tengas... No cuentes con un periódico colbón. La puedes hacer con icopor. O la puedes hacer con cartón. Como ya te dije. O también la puedes hacer con papel. Con lo que tú quieras. Pero la idea es que la realices. Y veas que esta es nuestra armadura. La armadura cristiana. Que es la palabra de Dios. Significa nuestra espada. La palabra de Dios. Así que te invito para que realices este proyecto. Y juntos tengamos nuestra espada. Tiempo de juego. Y para esta actividad. Vamos a realizar el juego. El stop. Sí señores. El stop. Así que desde casita. Lo puedes hacer con tu papito. Y buscas una hojita. Bueno en este caso. Yo tengo aquí para que tú vayas viendo. Pero desde casita. Puedes buscar una hojita. Y un lápiz. Y también le buscas una a tu papá. Y una a tu mamá. Y vamos a ir colocando. Recuerda que el stop. Colocamos primero. Nombre. Después hacemos una rayita. Y colocamos apellido. Apellido. Ciudad. Ciudad. ¿Qué más? Cosa. Cosa. Y animal. Y por último colocamos total. Y debemos de empezar con una letra. Tu papá dice una letra. Y luego tú dices la otra. Por ejemplo. Si decimos con la letra. M. Entonces empezamos allá. M. María. Moreno. Y así sucesivamente. Hasta llenar el cuadro. Y contestar cada una de las preguntas. Luego el que haya terminado de responder. Entonces dice stop. Cuando diga stop. Ya no se puede escribir nada. Y en ese caso. Los que no se llenaron. Se colocan con cero. Si una persona tiene tu misma respuesta. Entonces colocamos cincuenta. Y si no está repetida tu respuesta. Entonces colocas cien. Luego al finalizar. Lo que vas a hacer es sumar. Cien más cincuenta. Nos da ciento cincuenta. Y ese fue el resultado. De nuestra primera vez. Que hicimos el juego. Ahora vuelven a hacer el juego. Pero ya la otra persona. Tiene que decir el nombre. Así que anímate. Y ves hacerlo. Círculo de los peces. En círculo. Vamos a estar en familia. Y cantaremos juntos la canción. Valientes guerreros. Allá bajito. Te voy a dejar el link. Para que escuches la canción. Luego realizaremos juntos. El juego del repollo. El cual consiste en que vas a buscar unos papeles. Y vas a ir haciendo algunas preguntas. Luego van a pasar la pelota. Pasa, 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 pasa. Y al que le caiga. Ese debe abrir el papelito. Y contestar la pregunta. Primera. ¿Te sientes bien cuando ayudas a las demás personas? ¿Por qué? Luego puedes ir haciendo. Y van haciendo. Y van buscando. Luego miras la otra pregunta. ¿Qué proyecto de servicio te gustaría realizar para la comunidad? Y así sucesivamente. Entonces desde casita. Puedes hacer el juego del repollo. Y puedes ir colocando algunas preguntas. Que vayan dirigidas a esta actividad. Otra pregunta que pueden hacer es. ¿Cuál es el primer recurso de los legionarios? Entonces te invito para que desde casa realices el juego del repollo. Y practiques. Círculo de la amistad. Y para nuestro círculo de la amistad. Vamos juntos a cantar la canción Golpe de Estado. Y a dar acciones de gracias porque tenemos vida, porque tenemos salud, porque tenemos una familia. Luego escucha las peticiones y para finalizar lanza la flecha. Así que empieza a recoger todo ese reguero que hiciste. Todas las actividades que hiciste. Organízala y también ayúdale a la mamá desde casa. Recuerda. Y tú no dejas rastro, sino huellas de bendición.